Oye mami, yo quiero que tu me enseñes como se hace, ahora ponlo pa' atrás Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Oye mami, dale loco, oye mami, dale loco, oye mami Dale loco, oye mami, dale loco, para atrás, pa' atrás Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Oye mami, dale loco, oye mami, dale loco, oye mami Dale loco, oye mami, dale loco, oye mami, dale loco, oye mami Unos pa' atrás Pa' atrás Para atrás, para atrás, para atrás Para atrás, para atrás, para atrás Oye mami, dale, dale, dale Oye mami, dale, dale Oye mami, dale, dale, dale Oye mami, dale, dale Oye mami, dale, dale Oye mami, dale, dale, dale Got to solid Mami, dale vuelta Dale vuelta DJ High Time Oye Ricky, got to solid Papa ¡Aleluya!